La Nación Más PM Ya empieza la función de Marcelo Estiletano. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Bien? Muy bien, Juan. Bueno, tenemos dos estrenos. En vacaciones. Ya viviendo las vacaciones. Empezaron las vacaciones quienes nos ven en varias provincias de la Argentina. Exacto. Saben que ellos sí están de vacaciones y algunas están terminando este fin de semana. Las que arrancan son las de Capital y Gran Buenos Aires que es donde se concentra la mayor cantidad de salas cinematográficas. Por lo tanto, históricamente, estos dos fines de semana que se vienen son los más taquilleros, los más convocantes, los que más gente llevan al cine en el año. Y las películas que se estrenan están dirigidas justamente a un público familiar masivo que va a ir al cine. No solo el fin de semana, sino durante las próximas dos semanas de lunes a viernes. Para chicos y grandes, entonces, tenemos Hotel Transilvania 3. La tercera. ¿Vos viste las otras dos? ¿Tuviste oportunidad? Una de las dos, no me acuerdo cuál. Funcionaron muy bien. Esto es del creador de Johnny Bravo, de las chicas superpoderosas. Ah, sí, sí, sí. La uno vi. Este, y estamos hablando de Gendy Tartakovsky, un gran creador del cine de animación que trabaja mucho con el humor del chiste absurdo y del impacto visual. El chiste visual con personajes que se mueven muy rápido, que chocan, se pelean, golpean. Una sátira que tiene que ver con los monstruos clásicos en clave humorística y ambientando sus acciones en un hotel. En este caso, los personajes deciden irse de vacaciones a un crucero rarísimo. La hija del vampiro se viene morada de un chico. Y se casó con el chico. Y se casó, claro. En este caso, no vamos a revelar qué es lo que pasa en esta tercera, pero siguen participando la hija del chico. De un chico no vampiro. No, exactamente. Un humano. Un pelirrojo irlandés. Exacto. Que ya tienen un hijo, con muchos rulitos. En este caso, la diferencia con otras películas animadas es que no vamos a ver la versión original con las voces. Por ejemplo, la hija de Drácula tiene la voz de Selena Gomez. Sí. No la vamos a ver. Drácula tiene la voz de Adam Sandler. No la vamos a ver porque todas las películas se estrenan en versión doblada al castellano. ¿Y Mel Brooks hace una de las voces? Sí, el padre de Drácula. Pero tampoco vamos a poder disfrutar de esta voz. La película funciona sobre todo con los gags visuales. La historia, te diría, que con esta idea del crucero y de Drácula medio enamoradizo, es lo único que vamos a anticipar, es un poquito más rutinaria que las anteriores. Pero funciona sobre todo porque los personajes están pensados para que se diviertan los más chicos. Con ese humor visual que no necesita a lo mejor de voces o de explicaciones demasiado largas. Por eso me parece que va a llevar mucho público porque las otras dos eran realmente muy buenas. Bien, vemos la calificación de Marcelo Estiletano para Hotel Transilvania 3. Tres entradas, buenas. Sí, no va a defraudar, pero no está a la altura de las anteriores. También tenemos Rascacielos. 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 Con Dwayne Johnson, con The Rock, que es el personaje, el actor más redituable, más confiable que tiene en este momento el cine de Hollywood. El grandote, el forzudo, ex luchador. Un extraordinario actor de cine que entiende absolutamente todo. Mira, te voy a decir algo sobre esta película que mezcla. ¿Vos te acordás de Infierno en la Torre? Sí, claro. Década del 70, cine catástrofe. Paul Newman, puede ser. Y Steve McQueen tratando de rescatar a personas atrapadas en un edificio, un Rascacielos que acaba de inaugurarse. Bueno, lo mismo pasa acá en Hong Kong con un guardia de seguridad que interpreta a Wayne Johnson y que tiene que rescatar a estos encantadores chicos que están atrapados en el medio de un Rascacielos de 200 pisos. La historia, el guión, es lo más tonto que he visto en mi vida. Pero la película es tremendamente entretenida y convierte en oro lo que podría ser en otras manos realmente barro. Porque Johnson hace creíble absolutamente todo. Funciona. Funciona en ese sentido. No le crean nada al guión, pero sí créanle a la convicción y al carisma de Wayne Johnson. Nosotros terminamos creyéndonos el guión más inverosímil y te diría hasta más todo. Muy bien. Vemos la calificación de Marcelo para esta película. De Wayne Johnson, buena también con tres entradas. Yo me entretuve muchísimo, pero no podía creer lo que me estaban. ¿Está viniendo Misión Imposible? Está viniendo y la vamos a comentar en un par de semanas. La semana que viene, Juan, vamos a hablar del regreso de Mamá Mía. De nuevo con las canciones de ABBA, Meryl Streep y Cher cantando. Y Misión Imposible 6 en un par de semanas. Genial. Gracias, Marcelo. A vos. Juan Pablo, los cortes de mañana. Claro que sí, Juan. Vamos a hablar...